Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video super cute, un cut crease rosita que combina con mi cabello. Y pues espero que les guste. Si recrean, no se les olviden de hacerme hashtag o tag en Instagram, Facebook, Snapchat, donde quieran, comentarios. Vamos a empezar este cool video. Bueno, como en todos mis videos, voy a colocar un poquito de scotch tape en mi ojo para que nos de ese look dramático que me gusta mucho. Lo voy a aplicar en diagonal al lado de mi ojo, no muy cerca de la línea de agua para que no llore el ojo. Y ya una vez que esté bien puesto, vamos a comenzar con el primer sombra. Y para comenzar con este look, voy a tomar un poquito de mi highlight de J. Katz número 105 Moonlight. Y voy a humedecer una brocha plana primero para que pueda tener un poquito más de pigmento al colocar este un poquito abajo de mi ceja para iluminar y se vea más bonito. Para este look voy a estar usando mis palettes de mi línea de cosméticos, Miss Silver Cosmetics. Y toda la información sobre esta palettes y otros productos que voy a estar usando de mi línea están abajo en la descripción. Para el primer color de transición voy a utilizar un colorcito anaranjado y lo voy a difuminar suavemente a través de todo mi párpado. Para mi segundo color, usando esta brocha también Miss Silver Cosmetics, solo cuestan 5 dólares en mi página web, voy a tomar un tono guinda, poquito café. Y voy a hacer lo mismo, difuminar el color a través de todo mi párpado, pero no voy a levantar tanto el color para que no vaya a tapar el color anaranjado, que fue el primer color de transición. Ya estoy aplicando un poquito más de color porque sí quiero que se vea un poquito más intenso. Así que voy a aplicar unas 4 o 5 pasadas de este mismo color hasta que se vea bastante oscuro y el párpado esté preparado para dibujar el cut crease. ¡Suscríbete al canal! Mi párpado no está preparado todavía, así que voy a darle una pasada más, pero esta vez voy a usar un poquito de sombra café. Y ahora tomando una brocha plana del set de Miss Silver Cosmetics y el corrector 20 de Maybelline, voy a empezar a aplicar este corrector muy despacito a través de mi ojo, pero la forma más fácil que les puedo recomendar en hacer este crease es como dibujar un arcoiris a través de todo tu ojo, pero quédate abajo de la cuenca de tu ojo, no levantes tanto porque si no te puedes perder. Usualmente es lo que yo hago cuando dibujo la parte de afuera, es como dibujar un arcoiris y la verdad eso pues me ayuda mucho a que quede bien derechita. Y algo muy importante es de que la brocha tiene que estar completamente plana. La brocha no puede ser muy gruesa porque si no los pelitos pueden hacer que resalte mucho el corrector, así que mientras más chiquita y más plana la brocha va a ser mucho mejor y mucho más fácil dibujar este cut crease. Ya que tengo bien dibujado todo mi cut crease, el corrector todavía está fresco, voy a difuminar la parte exterior de la sombra, la parte exterior de mi ojo y voy a utilizar el color guinda, que fue el color que utilicé antes de dibujar el cut crease. Una vez que haya difuminado la parte exterior voy a tomar una sombra rosita y la voy a aplicar en la parte interior de mi párpado. Voy a preparar mis pestañas usando la goma Duo y me gusta la rosita porque la rosita tiene goma negra y mis pestañas de Miss Silver Cosmetics, Miss Silver Lashes y antes de aplicar mis pestañas voy a aplicar un poquito de glitter encima de la sombra rosita. La verdad me gusta mucho, así como se ve, pero va a lucir mucho mejor aplicando un poquito de glitter. Y como ven para este look no estoy utilizando delineador negro, esta sombra se ve muy bonita para ponerle delineador negro, pero pues es completamente opcional. Y ya una vez que tenga mis pestañas puestas voy a remover mi tape y van a ver qué lindo queda este look. Para los últimos toques voy a terminar por poner un poquito de sombra, difuminar con sombra guinda la parte de abajo de mi ojo y luego voy a aplicar un poquito de delineador negro en la línea de agua. Y aquí está el look final para esta sombra. Espero que les haya gustado. No se les olvide que pueden encontrar mis palettes, mis productos, mis brochas, mis pestañas en MissSilverCosmetics.com y pueden usar el código de descuento que deje abajo en la descripción. Muchas gracias por ver este video. No se les olvide comentar abajo, suscribirse a mi canal y darle like a este video. ¡Gracias!